Seguimos. La situación del agro continúa siendo complicada a pesar de las lluvias en los últimos días. Por ello, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca continúa insistiendo a los productores a que se acerquen a la oficina departamental o vía web para inscribirse en los planes de contingencia alimentaria y diferentes apoyos que se brindan en este programa. El Ministerio sigue trabajando y tratando de anotar productores para lo que llamó el plan de contingencia alimentaria que es un apoyo a productores con hasta 30 vacas declaradas en la declaración jurada donde se le va a subsidiar el alimento al 75%, alimento tanto para vaca como para ternero. Hasta el 14 de abril tienen tiempo para anotarse. La idea es entregar la ración a partir de mayo. Y bueno, hasta ahora tenemos más o menos unos 100 productores anotados en el departamento. Después, por otro lado, hay que esperar que sobre fin de abril el Ministerio de Ganadería en conjunto con la Intendencia de Artigas preste un apoyo que es por un monto de 20.000 pesos de los cuales el productor se compromete a devolver 5.000 dentro de 6 meses. Se le va a estar entregando por ese monto ración también para tratar de dar una mano. Lo otro, respecto al plan de contingencia alimentaria, a su vez el Ministerio puso un tope de 100 dólares por tonelada, donde el productor pagaría como máximo ese monto ya que actualmente todo lo que es raciones y alimento para el ganado vienen subiendo en forma importante de precios. Y bueno, de esa manera el Ministerio le asegura ese tope al productor y bueno, le asegura un alimento durante 60 días para mantener al menos 30 vacas y 15 terneros. Intentamos anotarse a través de la página del Ministerio de Ganadería o bueno, llegar a nuestras oficinas que se les tomará el nozado y lo estaremos anotando. ¿En estos días en qué horario estaría funcionando la oficina, director? El Ministerio trabaja normalmente de 8 a 3 de la tarde, hasta el jueves. ¿El viernes estaría cerrado? El viernes cierras. ¿Y el lunes normal? El lunes normal. ¿El tema de los pequeños productores y productores hortícolas, las inscripciones, ¿ha tenido algún cambio? Sí, eso venimos anotando, gracias por hacerme acuerdo. Es importante para el Ministerio que los productores se anoten de acuerdo a su rubro. A partir de ahí pueden tener diversos apoyos. Una cosa es haberse anotado como productor familiar, pero también si el productor es hortícola debe hacerlo registrarse como productor hortícola. Tengamos en cuenta que muchos de los productores hortícolas no pudieron recibir el apoyo en esta emergencia agropecuaria por no estar registrado como tal. También se dio la situación que con la presencia del Ministro se sensibilizó para que se ingresara, se considera al cultivo de tabaco como cultivo hortícola. Eso se consideró y estamos ingresando a los productores, anotándolos como productores hortícolas. Y bueno, es de esperar que en las próximas emergencias agropecuarias sean beneficiados con los apoyos pertinentes. Por otro lado, ya que estamos en una situación de clima bastante severa, informarles que aquellos productores hortícolas que tengan, sobre todo, algunos metros de invernáculo, acceden al subsidio para la contratación de los seguros. Prácticamente los productores con poca área de invernáculo prácticamente acceden al seguro casi gratis, podríamos decir. Así que instamos a anotarse primero como productor hortícola y después, bueno, contratar los seguros para así no depender tanto del tiempo, sobre todo al momento de hacer frente a los desastres que hace tiempo.